Por eso, como hay una cosa en la que no me siento identificado que es la de trabajar en un supermercado, yo a lo largo te quiero comentar, te quiero, no quería yo decir la cadena, tú ya la has dicho, pero es una cadena con la que a mí personalmente me mola bastante el rollo Aldi, Lidl, soy un poco más fan de Lidl porque lo tengo más cercano, pero también he comprado muchas veces en Aldi. Son más o menos, sí, iguales, ¿no? Te quería preguntar ahí, ¿cómo se ve un tecnólogo? ¿Qué cosas hay que te, por lo que sé, a ver, los supermercados está todo bastante guay y tal, no te voy a decir, oye, vamos a sacar aquí los trapos sucios, no, no, al revés, como tecnólogo, ¿qué te sorprende que cuando llegaste ahí dijiste, ostras, todas estas cosas que nos explican en la carrera, que si el control de, pues, temperaturas, seguridad alimentaria y tal, que todo se ve tan bonito en la teoría, luego en la práctica, tú lo has visto ahí en el momento, cómo se controla todo de verdad. Realmente es todo tan, pues, está todo tan bien controlado, hay alguna cosa que dices tú, aquí hay que mejorar. ¿Cómo te choca eso? Porque, claro, tú vienes de tener unos estudios muy específicos en esa materia, supongo que no es la misma inquietud, o sea, no es la misma, el mismo impacto por una persona como tú que para otro cualquiera que entra, ¿no? ¿Cómo viste o cómo has vivido esos meses ahí trabajando como tecnólogo? A ver, yo, eso ya digo, a mí no me importa hablar de que yo he estado en Aldi y yo lo que he tenido es una experiencia muy positiva con los profesionales con los que yo he trabajado, que se tomaban muy en serio todas esas cosas. Es decir, a ti normalmente cuando te contratan en un sitio así, hoy en día ya no existe todo de manipulador de alimentos y demás. Ya hoy en día lo que dice la ley y lo que está establecido es que la formación en seguridad alimentaria y en manipulación de alimentos corre a cargo de la empresa. Entonces, esa responsabilidad al estar a cargo de la empresa, las empresas se la toman en serio, ¿no? Porque ya no es, no, solo podemos contratar manipuladores de alimentos y tú tienes que hacer un cursito, eso ya hoy en día ya no vale para nada a nivel práctico. Entonces, cuando te contratan en un sitio así, lo primero que hace una gran empresa y una empresa que yo creo que hace bien las cosas y ya no tengo por qué barrer para casa ni promocionar nada como es Aldi, te forma, te forma, te da un curso online importante y largo, tus jefes, por decirlo así, o tus responsables inciden en esos temas. Al final lo bueno es que como son supermercados y son superficies tan preparadas, facilitan mucho las cosas. Entonces, a ti lo primero que te dicen es eso, las neveras y tal y demás y los congeladores, eso es las cosas de congelado, las cosas de nevera, los productos más perecederos, lo primero que hay que descargar, lo primero que hay que manipular y lo primero que hay que preservar la cadena de frío. Algo tan importante como es preservar la cadena de frío, por lo que tú y yo ya sabemos. En eso inciden mucho y yo tuve la suerte de tener unos jefes y unos responsables que se tomaban muy en serio ese tema y que si a alguien se le olvidaba una caja de congelado o un pared de congelado no se manipulaba correctamente, eso ya no podía salir a la venta porque es un producto que ha perdido la cadena de frío. Por tanto, no se puede garantizar esa seguridad alimentaria. Entonces, se toman muy en serio eso. Yo, ya digo, insisto, solo en esos meses vi que se hacían bien las cosas. Es decir, igual que he ido a sitios, a pequeños comercios, a restaurantes donde hay veces que te llevas las manos a la cabeza, aquí alguien que manipulara la fruta no se quitaba el guante, o sea, siempre con los guantes puestos y demás. Incluso yo como tecnólogo, sin llegar a ser obsesivo, cuando veías a alguien que en el horno de pan o a la hora de coger el pan no se ponía el guante, disculpe, por favor, póngase un guante. Tú te refieres a los compradores, ¿no? Los consumidores... Sí, no, no. Los compañeros por descontado, claro, los compañeros por descontado. O sea, si estamos hablando única y exclusivamente del resto de trabajadores, de los jefes, de la responsabilidad que existe ahí, se lo toman muy, muy, muy en serio. A mí, en general, es una empresa exigente, pero una empresa seria. Y en ese sentido, yo sí, la experiencia que he tenido, trabajando en dos tiendas diferentes, mis jefes directos, que además eran también excompañeros y demás, tenían eso muy inculcado. Bueno, yo, insisto, no tengo que promocionar a Aldi, no me pagan, ya no estoy bajo sus... siendo un trabajador suyo, por decirlo así. Y sí es una empresa seria en la que se toman muy en serio las cosas, la verdad, en ese sentido. En ese sentido, sobre todo, seguridad alimentaria, cadena de frío, manipulación de las frutas y las hortalizas, etcétera, etcétera, ¿no? Y mucho también con la rotación de los productos, no dejar nada que estuviera caducado en la nevera, todo eso. Hay unos registros muy potentes, muy fuertes y muy serios y muy rigurosos que garantizan que al consumidor no le llegue un producto nunca en mal estado, nunca caducado y siempre manipulado correctamente, manteniendo la cadena de frío si es eso, si es un producto de nevera o de congelado y bien manipulado siempre con guantes, si era un producto de panadería o fresco de frutas y hortalizas. Yo creo que se nota, ¿no? Pero, joder, pues siempre es reconfortante que alguien que ha estado ahí dentro nos lo confirme, por si alguien tiene todavía alguna inquietud en ese tipo de cuestiones, pero yo creo que los supermercados, las grandes cadenas, está clarísimo, ¿no? Que eso lo llevan todo súper a rajatabla. Creo que somos humanos, es decir, es evidente que cuando hay una persona al cargo de algo, las personas no somos máquinas, no somos perfectos y la gente falla, es decir, puede haber errores puntuales, pero el hecho de que se tome tan en serio esto ya reduce muchísimo el riesgo de que, qué sé yo, por un producto mal manipulado pueda llegar a haber un brote, ¿no? O algo así, o alguien pueda haberse envuelto en una intoxicación alimentaria. Se reduce muchísimo, muchísimo el riesgo siendo tan, incidiendo tanto en esa correcta manipulación, yo creo. Pero insisto, somos personas, se cometen errores a veces, lo que pasa es que el riesgo, haciendo bien las cosas, se reduce mínimos. No, a ver, el factor humano siempre está ahí y obviamente van a haber cosas que pueden fallar. Ahí la clave está en cuál es la capacidad que tenga la empresa o el sistema, sobre todo si hablamos de sistemas de gestión como el APPCC y todas estas movidas, que ahí no sé si tú, entiendo que quizás no has llegado tan a esas, al no ser tu cargo tan centrado en calidad realmente, entiendo que esa parte a lo mejor no has llegado tan a verla desde dentro, pero quiero decir que al final también importa mucho la capacidad de respuesta o de gestión de esas crisis o de esos problemas que tenga cada empresa. Y obviamente si está todo bien montado y todo bien organizado va a ser mucho más sencillo y rápido resolver esos problemas, ¿no? Y lo que tú dices, detectamos una caja que está fuera del frío, pues se desecha o tal, claro, pero para poder detectar ese problema tienes que tener un buen sistema administrativo, ¿no? Que entiendo que en un supermercado pues lógicamente va a ser mucho más complicado que en cualquier otro, bueno, ya si te vas a hipermercados y superficies más grandes, tienes que tener ahí un buen tinglao montado básicamente administrativo para que todo vaya como un engranaje, ¿no? Que todo vaya siempre súper bien. Hombre, el supermercado al final es un canal de venta, por decirlo así, es un punto de venta, entonces es algo que lo que es cosas como el APPCC y cosas con las que nos hacen, son tan pesados con nosotros en la carrera y en la formación de un tecnólogo, no llegas a ver como tal, ves aplicaciones prácticas. Yo otra cosa que vi anecdóticamente, por ejemplo, fue que a nivel interno Aldi es una empresa muy grande, entonces si hay un lote que se ha detectado defectuoso, se genera una alerta en los ordenadores, nosotros hemos llegado a apartar productos de la venta o a no llegar a comercializar una caja de ciertos productos, de una conserva creo que fue unas lentejas una vez, pues de repente al jefe le llega una notificación al ordenador central de la tienda, en este lote no se vende ni una sola, porque posiblemente pueda estar defectuoso. Entonces son muy, muy, muy precavidos en ese aspecto y al final una red interna de alertas, de decir este lote no hay que comercializarlo porque puede tener un defecto de producción, es porque las cosas se hacen bien, porque se toma muy en serio la seguridad alimentaria y va en el prestigio de una marca también el hecho de comercializar siempre alimentos seguros, que no generen problemas, bueno, eso ya no solo va en el prestigio de una marca, sino que tiene que ser una máxima para cualquier empresa alimentaria, pero APPCC como tal y legislación de seguridad alimentaria lo ves, lo tratas como personal de tienda, pero ves las aplicaciones prácticas y ves, y en este caso yo puedo decir, que se hacen bien las cosas, y que te va a llegar un producto seguro a casa, que tú te vas a poder comer alimentos seguros, y eso es, vamos, para un tecnólogo, por decirlo así, muy satisfactorio. Claro, ver que todo eso está bien montado, ¿no?